qué tal mis amigos aquí le voy a transmitir un poco de telégrafo con utensilios de cocina que es un cuchillo y una cuchara este sonido es telégrafo de ferrocarriles de méxico ok hay una diferencia entre el del público y el de ferrocarriles lo que para ellos era un número posiblemente para nosotros ser una letra o viceversa cambiaba algunas de ellas ok para si me sintoniza por ahí un telegrafista de los de nacionales va a notar la diferencia pero la idea es proporcionar a mi suscríbete lo que era el telégrafo ok aquí vamos a hacer tratar de hacer lo mejor posible que se pueda y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.